Los gobiernos estatales y municipales pueden sumarse a Días por la Infancia a través de un compromiso público, coordinan acciones y así construir una agenda integral, sostenible y prioritaria para la niñez. Días por la Infancia sirve como una guía de trabajo y una herramienta de apoyo para los gobiernos. Esta iniciativa se ha extendido por todo el país y los gobiernos adheridos han logrado cambios importantes en sus estados y municipios. Han impulsado legislación avanzada en materia de infancia, políticas públicas dirigidas específicamente para la primera infancia y la adolescencia y una coordinación general entre diversas dependencias para medir avances con indicadores y metas específicas. Días por la Infancia necesita sin duda de la participación de la sociedad civil. Sería imposible imaginar el éxito de esta iniciativa sin el aporte que ofrece la sociedad civil a favor de los niños y niñas en su vida real y cotidiana. La sociedad civil es clave para impulsar los cambios, los debates y las mejoras de las leyes de este país. La sociedad civil es clave para exigir una mayor transparencia y rendición de cuentas. Sin la sociedad civil es difícil imaginar que el debate en la agenda de la infancia pueda fortalecerse y crecer a favor de la infancia.